Un año más mi trampolín y déjate de historias, acuden a los premios de la prensa, naranjas, limones, ¿quiénes serán los premiados? Enhorabuena por ese premio Hugo Ferrer, ¿cómo estás viviendo esta noche? Pues muy contenta, emocionada, feliz, agradecida a la peña periodística primera plana por este detallazo y nada, en familia, porque han venido hoy por fin mis padres a un premio, o sea que muy contenta Bienvenida y enhorabuena por este premio naranja Pues muchísimas gracias, la verdad que estoy encantada, es un premio súper bonito y bueno, que te quiera la prensa es bonito Yo también la quiero y la respeto, así que estoy encantada Estoy aquí con Elena Bella, que estás preparando un nuevo disco, cuéntame Bueno pues así es, estoy preparando la otra parte del disco y muy ilusionada ¿Tú qué premio crees que te mereces? Yo por supuesto la naranja, yo soy majísima, la naranja 100% Pues aquí la tienes Habéis recibido el premio Jorge Fiestas, enhorabuena por esta maravillosa película Gracias Estos premios no son solo a la película, es a todo lo que hay detrás Así que cada vez que nos dan uno, pues me emociona Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo Yeye, un francés dijo Lala Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo Yeye y un francés dijo Lala Ay limón, mi limón, mi limonero Ay, que se cae esto Y me llamar, que sí que se cae, oye A ver Entero me gusta más ¿Y en coreano? Esa traducción no te la voy a hacer Esa es demasiado ya Para el año que viene te la vas a preparar Sí, con el mismo ritmo, tiene que pegar y todo Venga, vale ¿Y tienes algún favorito? Eso no se dice Eso no se dice porque quedaría fatal Yo tengo muchísimo cariño Muchísimo cariño a Carmen Tomás Y creo que es un premio muy, muy merecido Yo elegiría a Pablo Casado ¿Tienes algún favorito? Bueno, pues por cercanía a Kiko ¿Cómo estás viviendo esta noche? Hombre, pues de momento bien, relajado, tranquilo Y contento porque para mí lo malo es que me hubieran dar naranja Me hizo muchísima ilusión Me llamaron para decirme que me iban a dar el premio naranja Que es un poco, pues, de querida por la prensa y eso Y la verdad que, digo, bueno, pues una buena noticia, oye Ha sido un año muy duro Sí, ha sido un año muy duro Bienvenida, Maite Espinola Enhorabuena por ese premio ¿Cómo estás viviendo esta noche? Realmente es un gran honor Y estoy agradecidísima y emocionada ¿Cómo ves el arte en España? Pues siempre bien, pero que podemos mejorar también ¿Y cómo mejoraría hacer arte en España? Teniendo mucha ilusión todo el mundo y trabajando en ello Experimentar que mi obra se va a dar en unos premios Pues para mí es un placer Piensa que mi obra para mí es un sentimiento Y que puedo compartirlo con los premiados Y también con la gente que me pueda ver Y esta noche lo que voy a dar a las premiadas son Abanico de Antonio Roa Y también voy a dar a los señores Menina de Antonio Roa Estoy aquí con Enrique Salaberría ¿Cómo estás viviendo estos premios? Bueno, me parece realmente impresionante Encontrarme con tanta gente ilusionada, ¿no? Y eso siempre da un prurito de fuerza ¿Cómo ves el futuro del teatro en España? Yo creo que 2.500 años de historia del teatro Nos dan para hablar mucho de él Yo lo veo con mucha fuerza Lo veo soportándose a sí mismo Desde unas estructuras industriales Que están muy consolidadas ya Y que tenemos mucha fuerza La Peña Periodística Primera Plana Tiene 48 años Han pasado por estos premios Pues premio Nobel Como Severo Ochoa O Camilo José Cela Han pasado políticos Como Santiago Carrillo O Adolfo Suárez Por cierto Por si alguno de los premiados Que nos acompaña en esta sala Y que sabemos que es admirador De Adolfo Suárez Decirle como pista Entre otros deberes que lleva Este a lo mejor es un poquito más frívolo Que don Adolfo Suárez Recibió a la Peña Periodística En la Moncloa Yo la apunto nada más No hay nada más maravilloso Que la Peña Llevan muchos años Con estos premios Siempre se pasa Una noche muy divertida Y muy agradable Es que yo creo Que hay que apoyar en la prensa La prensa tiene que ser recibida Y no todo el mundo la toma así O sea que estoy con Mabel Mínguez De Punto de Encuentro Compañera de Déjate de Historias ¿Cómo estás viviendo estos premios? Pues los estoy viviendo Con una gran emoción A mí me encanta Ya lo sabes Yo soy fan de estos premios Y de la Peña Y bueno pues Además creo que son imprescindibles Este reconocimiento A la labor de los medios Me parece que es imprescindible No me extraña que lleven Los años que llevan Creo que todos Pues al final tienen Un reconocimiento público Que es lo importante Y un cariño De la gente que lo elige De esta maravillosa Peña Periodística Nos hemos quedado Sin conocer a Irene Claro Que tampoco lo entiendo Tampoco entiendo Que no esté aquí Pues no Porque son Divertido Mucho El año pasado Cuando se lo dieron A Sánchez Dragó Yo creo que no me he divertido Nunca tanto Como el año pasado Cuando recogió su premio Limón Estuvo súper divertidísimo Irene te lo has perdido Te equivocas Pónnos cara De comer un limón ¿Cómo sería la cara? Algo así ¿no? Uah Es que está tan ácido Para nosotros Tienes una naranja Muchísimas gracias Y enhorabuena Por tu simpatía Muchas gracias Esta semana Ha llamado mucho la atención Que Isabel Pantoja Va a participar Para ir súper divertido Ahora me habláis De Pantoja Tengo que tienes Una naranja Que me he llevado El premio Naranja Así sin comerlo Ni beberlo Y yo el premio Limón Mi limón Mi limonero Entero Me gusta a mí Después de estar Entrevistando a pie De Fotocall Creo que me voy a tomar Un poco de vitamina C Me voy con mi naranja Y con mi limón Y hasta el año que viene Mi limón Mi limonero Entero Me gusta a mí Me gusta a mí